Música 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 Buenos días mis toquistores aquí en un nuevo video yo los presento en un fabuloso coche bonito que además me voy a cambiar y todo que no quiero ese no quiero estar bien feo además de un buen gusto estar no y la escuela no quiere estar bueno hay menos pebado Llega tú y ahí pues ok 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 ah ah y ahí vas vas ahí ahí anda tú anda yo sí ah a ver que vas te vas a ir al universo aaaah 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 oh my god oh my god que te dio una que di que tenemos que hacer no se ah mira ahí te hayan una helena cocina los ingredientes cocina los ingredientes ah yo no es el primer ingrediente imagino que tengo que abrir el micro no espérate no te falta ese ese como lo abro como lo abro no bueno cocine ese hijo nooo yo no tienes que unir los ingredientes no pero para juntar los ingredientes ah oh te lo dije que esta va a funcionar ay ah ah sí 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 primer azúcar el trigo no es el trigo creo que se puede juntar con la tierra para que se haga más trigo se puede juntar no no funciona no no funciona el aquí que me ay la tierra estoy diciendo no se une con el paso se el paso se une oye se une ahí y donde estaba el otro? la tierra barro el barro se junta con esto no 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 mal en una vaca what hay un auto estaba riendo como todo mi boca a veces la vaca con la saithel papá que tiene oh mira que pene un rino con la vaca con la vaca con la vaca no el muchacho era un cerdo ah si unelo con la vaca la vaca oh si no estas de cabeza voy a dejar los dos juntos una salchicha no se une voy a dejar cerca un tractor un tractor un tractor un tractor va con el maíz con el tractor la trilla es el maíz o no? 30 azúcar o mas harina harina y se dice flor harina mira mira se va a hundir con eso se va a hundir con el agua si no no uff es no ¿Qué está sucediendo? ¡No! Ahí está el robot ¡Te la he cagado! ¡Ahí está! ¡Es la mano! ¡Ahí está! ¿Qué ha salido? ¡No! ¡La Gema Amarilla! ¿La Gema Amarilla? ¡Hasta la próxima! ¿Se le fue? ¡Hasta la próxima! ¡Misión cumplida! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 remue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya se le fue suave Crown! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eleven! ¡¿ osób se les descubre? E quindi lo hicimosfter a Queen de wird, ¡es pe Oriolo! ¡Eh! 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 ¡Así baja el perejón, Doc! Mierda ahí abajo... Ahí abajo está... Ahí está! ¡Quítate los guainos! ¡Salte lejos! ¡Hold Doc! ¡Papá, quita...! ¡Despierta! ¡Quítate los guainos! ¡Están bien feo! ¡Ah, sí! ¡Hazte el ataque! ¡Hazte los guainos! ¡Gigantes! ¡Ok! ¡Anda! ¡Ok, papá! ¡Ok! ¡Loco, saca de cinta! ¿Qué? ¡Tienes que ir a las cablas con el Hold Doc! ¡Ok! ¡Yo iré solo! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ah, no! ¡Gracias! 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 ¡Toma tu misión! ¡Mira qué dice! Encuentra la última gema de la inestabilidad ¡Encuentra la última gema! No falta última Caja de muy importante ¡Gracias! Tu me jespecate! ¡Gracias! Tengo un Acuente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estamos buscando? ¡Es que voy a estar seco atleta! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡La de malvita! Acabas de que se desplotó eso ¡Ah! ¿Le dolió? Piedra del riñón Que tontero Piedra del riñón ¡Qué tonto! ¡Aca hay polilla! ¡Oye, mira! ¡Cayota, va! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Aaah! ¡Los maras, jayos! ¡No! 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 La gran gastroscopia. La gran gastroscopia. La gran gastroscopia. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Era su mascota? ¿Otra vez? ¿Es aquí? ¿Qué te interesa? se lo quiera hui no es esta y ¡No! ¿Qué somos? Capivara ¿Dónde es vos? Están todos ahora, mira ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Cómo que están todos? ¿Y están todas las cenas? Está todo, todo, todo completo Ah, sí, el ciclo se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!